Estimados estudiantes, saludo cordial. Capítulo de hoy, genética mendeliana. Antes de empezar en el concepto de genética tenemos que conocer que la persona que fue partidaria con sus experimentos a nivel de características heredables, pues marcó un punto importante en lo que es la genética actual. Las características heredadas basado en lo que él nos dice, nos dejó de legado, es que son llevadas en unidades discretas que se reparten por separado en cada generación. Este personaje llamado Gregor Mendel, un monje que en su monasterio, mediante experimentaciones con plantas de guisante, pues nos ayudó para entender ahora lo que se marcó con el concepto de genética, que es el estudio de las características hereditarias de todo ser vivo, es decir, la variabilidad de las características que se expresan tanto a nivel genotípico como a nivel fenotípico. En lo genotípico que hablamos principalmente del ADN y lo fenotípico, las características visibles exteriormente. ¿Qué es lo que hizo Gregor Mendel? Bueno, en su experimentación principalmente utilizó una planta muy común como es el guisante Pison sativo, pero esta planta tenía de características para sus experimentos que eran fáciles de conseguir en el comercio, fáciles de cultivar, que eran de crecimiento rápido, fácil obtención de variedades puras y no podía ocurrir un cruzamiento accidental, ya que muchas veces eran autopolinizadas por el niño. En cuanto a variedades puras, es que ciertas características como color de las flores o la forma de las hojas se podía mantener de una generación a otra. Las características que estudió principalmente en esta raza fueron las semillas. ¿Qué caracteres él analizaba? Semillas lisas o rugosas, semillas de color amarillo o semillas de color verde, los pétalos púrpuros o blancos, la vaina que sea hinchada o hendida, vaina verde o amarilla, la floración de la planta que sea axial o terminal, el tallo que sea largo o corto. Estas fueron las siete diferencias que se estudiaron y marcaron el inicio de la genética actual. ¿Qué es lo que él nos deja como legado? La primera y la segunda ley proporcionadas por Mendel. La primera que es el principio de la segregación. ¿Qué es lo que llegó a concluir él luego de sus análisis? Que si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación llamada F1, todos iban a ser iguales entre sí y a su vez. ¿Por qué? Porque cada uno de los progenitores que se iban a mezclar, uno tenía que tener el alelo dominante. ¿Y qué es alelo? Es una forma alternativa del gen para una característica determinada. En este ejemplo podemos ver que si mezclamos un carácter como el color amarillo dominante, representado aquí con las letras A mayúscula, al mezclarse con un carácter verde llamado recesivo y representado por las letras minúsculas, en el primer, en el principio de segregación es que cada carácter se iban a mezclar pero el dominante en la F1 iba a ser de manera totalitaria. Entonces en este ejemplo al mezclar amarillo y verde, la primera generación filial, todos iban a ser de color amarillo, heterocigotos, donde el carácter dominante que es el color amarillo iba a ser el que iba a permanecer en toda la generación. P significa generación de los padres, la G son los gametos y la F1 primera generación filial. Esto es en cuanto al principio de segregación desarrollado para la primera ley. La segunda ley de Mendel o principio de distribución independiente que nos dice, en la primera generación todos fueron amarillos pero heterocigotos donde se opaca el carácter de un padre. En esta ley los alelos recesivos que al cruzar dos razas puras no se manifiestan en la primera generación denominada F1, que en el caso anterior todos fueron amarillos, reaparecen en la segunda generación denominada F2, resultante al que? Al cruzar los individuos de la primera. Además la proporción en que aparecen es de 1 a 3 respecto a los alelos dominantes. Por ejemplo, en la F1 mezclamos amarillo y verde, pero como el amarillo fue dominante, homocigoto dominante y el verde homocigoto recesivo, obviamente el carácter que iba a expresarse en la F1 todo iba a ser amarillo. Pero si cruzamos dos heterocigotos amarillos, en este caso que contiene un alelo dominante y un alelo recesivo al cruzarlos a estos, en un momento dado del cruzamiento y al generar la F2, pues va a reaparecer la característica de color verde, ya que se van a fusionar estos dos gametos que contienen el gen recesivo. Pero las proporciones, si hablamos a nivel fenotípico, de tres a uno se refieren a tres de coloración amarilla y uno de coloración verde. Pero si hablamos a nivel de genotipo, vamos a ver que tenemos tres genotipos. Un homocigoto dominante, marcado con las letras mayúsculas, un heterocigoto que es dominante pero que contiene un alelo dominante y un alelo recesivo y vamos a tener este genotipo donde los alelos son recesivos. Muchas gracias y eso es todo.